El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de tandas del bienestar, las cuales consisten en otorgar microcréditos sin intereses para pequeños comerciantes. Vamos a empezar un programa que se va a llamar Tandas para el Bienestar, que quieren un negocio pequeñito, una tiendita, un taller, cualquier actividad productiva que necesite, va a recibir ese crédito a la palabra sin intereses. Anticipó durante la entrega de programas integrales del bienestar en el Deportivo Santa Cruz Mellegualco. López Obrador comentó que, los préstamos serán otorgados a la palabra y los pagos serán realizados mensualmente, si los beneficiarios cumplen recibirán un nuevo crédito el próximo año. Hablo de Tanda porque van a ir pagando mes con mes sin intereses. Termina el año Cumple, paga y tiene derecho a pedir más y a seguir pagando así, poco a poco sociedad de que se ¿Trata la cartilla moral de AMLO? ¿Trata la cartilla moral de AMLO?